Bienvenidos a Noticias, el Boca Juniors ahora, tu fuente número uno para todas las novedades sobre el glorioso Boca Juniors. En este emocionante mundo del fútbol, cada segundo cuenta, y aquí estamos nosotros para mantenerte al tanto de todo lo que rodea a nuestro amado equipo. Desde fichajes impactantes hasta los momentos más emocionantes en la cancha, no te pierdas ni un solo detalle. Prepárate para sumergirte en el apasionante universo del fútbol con nosotros. ¿Estás listo para vivir la pasión por Boca Juniors como nunca antes? Entonces, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ni un solo minuto de nuestra cobertura exclusiva. Dale like, deja un comentario y únete a nuestra comunidad de apasionados por el fútbol. Comencemos esta aventura juntos. ¿Riquelme lo vende al igual que a Barco? El Milan detrás de una joya de Boca. Juan Román Riquelme está en alerta en Boca, a lo que pase con el futuro de una joya de Diego Martínez que lo desea el Milan y puede marcharse a Europa como pasó con Valentín Barco. Más allá de lo que fue el superclásico contra River en el que estuvo en el Monumental, Juan Román Riquelme sigue trabajando en el mercado de pases de Boca, ya que tras la partida de Valentín Barco ahora puede irse otra joya a Europa por el interés del Milan. Si bien mira de cerca refuerzos para junio, el presidente de Boca también está atento a las ventas millonarias que puede lograr, como fue la partida de Barco. En medio de esto, el Milan es uno de los gigantes de Europa que está detrás de Aron Anselmino por lo que preocupa a Riquelme pero también a Diego Martínez. Justamente el Milan tiene un observador para Anselmino, que no está jugando ni en reserva ni en primera, por lo que Juan Román Riquelme está atento en Boca, ya que el jugador podría ejecutar la cláusula de rescisión en caso de que le presenten una oferta formal. La cláusula millonaria que tiene Aron Anselmino en Boca. En medio del interés que tiene del Milan, en Boca están pendiente al futuro de Aron Anselmino, ya que es una de las joyas que quieren afianzar en primera. Justamente en su firma de contrato hasta fines del 2027, Boca le puso una cláusula de rescisión de 20 millones de euros, que pasa a valer 25 millones.